Alterado Music presenta ¡Prepárate! A vivir un espectáculo como lo querías ver El gran reto Sábado 18 de julio En la Feria de la Colonia Turbo A un costado del puente Trenbala ¡Llegan! Por primera vez Los jinetes más profesionales y espectaculares Cinco de la Jefe de Jefes De la Loba de Jalisco Y cinco jinetazos de los Guerreros del Pacífico Retando a los toros espectaculares Los diez toros guerreros del Rancho San Miguel de Jalisco ¿Quién dijo miedo? Sábado 18 de julio En la Feria de la Colonia Turbo En el elenco musical Banda Real de Colorín Aguántate Si un día no me encuentras en la casa Banda Real de Colorín Saquen la botella Que suene la banda Ráiganme mujeres Para las barrandas Sobrinos de Sinaloa Sabes que te quiero Que me pone loco Ver como te mueves cuando estás bailando Comparte con el vicio Te amo demasiado Sobrinos de Sinaloa Los locos de la banda Los locos de la banda Y los implacables de la tumba Y los implacables de la tumba Si señor Yo soy de rancho Niños dos por uno Boletos en zapatería La colonial en Tula Delegación municipal Y turbe Y carros de sonido No te lo puedes perder ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!